Hola Futuros Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis del partido entre Alemania y Escocia. Abajo tenés el link para ver los goles, estos son solamente los análisis y los comentarios del partido. Bueno, dicho esto, una cosa es jugar contra Alemania, amistoso como le tocó a Argentina, y otra cosa cuando juegas con los puntos, ¿no? Cuando juegas por los puntos es otro partido, ¿no? Por supuesto, con un claro poder ofensivo, los locales intentaron abrir la cuenta desde el inicio, pero la defensa escocesa se demostró dura por momentos, sin embargo esto no duraría mucho por el lado de la defensa de Escocia. Sobre los 18 minutos, un buen centro de Rudy de la derecha, totalmente habilitado, y el Thomas Muller, el goleador con un cabezazo realmente estupendo, medio girando, dio una vuelta, una cosa realmente extraordinaria el gol que hizo Thomas Muller, le ganó a los dos defensores y se la tiró muy muy bien por arriba, al otro palo, al arquero Marshall. Tras el primer tanto, los germanos siguieron insistiendo, siempre con Müller, pero Marshall tuvo atento para cuidar su arco. Sobre los 29 minutos, Kroos mandó un disparo fuerte y colocado, pero el arquero escocés de gran intervención despejó el balón, así que no tuvo ningún problema. Si bien los escocés intentaron llegar al lado germano, los defensores locales no tuvieron problemas en control de las ofensivas de los equipos azules. Pero en el complemento se apreció un conjunto escocés, los de la isla bastante más ofensivo, se adelantaron un poco, pero un contragolpe realmente insólito. La saca Malgotze y queda prácticamente todo el equipo de Alemania en campo contrario, en campo de Escocia, y se van de contragolpe prácticamente desde la mitad de la cancha, desde antes de la mitad de la cancha, Ikechi Ania, y corre, 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 hasta que muy bien le patea a Neuer, que nada puede hacer, y le genera el 1-1. Pero los alemanes apretaron el acelerador otra vez y aprovecharían la pasividad de la defensa escocesa en un centro donde se hicieron un lío bárbaro, dijeron dónde está, dónde está, dónde está el balón, dónde está, dónde está el balón, lo encontró Müller, por supuesto, y después lo tuvieron que ir a buscar adentro de las redes, porque Thomas Müller metió su doblete y lo puso a Alemania adelante. En los minutos restantes los alemanes estuvieron contra las cuerdas, ya que los escoceses empezaron a llegar seguido al arco de Neuer. Pese a esto, los locales aprovecharon los espacios dejados por su rival para presionar en los contraataques. El equipo de Joaquín Lowe contó con una clara por el final, aunque el parante impediría agrandar la cuenta. En el equipo escocés, Müller fue expulsado por acumulación de doble amarilla, así que fue un muy buen partido. No jugó Steyer, no jugó yo a Steyer, así que tampoco jugó Sami Khedira, Hummel tampoco jugó y Metz Ozil tampoco jugó, se jugaron con un equipo diferente al del Mundial, pero se llevaron la victoria tranquilamente, como siempre los alemanes ganan siempre los campeones mundiales. Gracias por estar ahí, a la derecha arriba te suscribís al canal, abajo tenés para ver los goles, chau.